Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos intentando descargar un compilador de C++ que se llama CodeBlocks pero no entra. Entonces me metí una página en la que confío porque me descarga un montón de cosas que se llama FileHipo que... como sos Tony, pero... más confiable. No te añade nada al programa que te vas a descargar y te lo descargas tal cual. Además, no. Te metes publicidad pero de lo que viven. A ver qué velocidad va. No va mal. Sí, sí. Venga. Lucas Graham. Y miente y aprovecha el tiempo. Bueno, trabajo que no te quitan las máquinas. Estos son los perfiles que reclaman la digitalización de la economía y que tanto cuesta encontrar. Cuesta. A ver. España es uno de los países más amenazados por la llamada Cuarta Revolución Industrial. Porque como dice la Comisión Europea, su población está muy reza cadena de habilidades digitales básicas. De eso ocupa el 15 de los 28 conforme a su ranking. No solo eso. El país figura en la posición 21 en la cantidad de especialistas en tecnología de la información y la comunicación. Porque se van. Puedes dejar de mover eso. Es que estamos en clase. No es una forma de estar en clase. Está jugando con algo. Lo tira a la basura o lo guarda. Y la postura es mejorable. No, no se tiran así las cosas. La tira a la basura. Lo coge y lo tira a la basura si lo vas a tirar. Si no, yo lo cojo y me lo meto en el bolsillo. Cuando pasa la de la basura lo tiro. Capital humano. En el que se retrocede respecto a 2016 y se sitúa por debajo de la media. Esto se ha descargado ya, ¿no? Sí, mientras lo instalo voy leyendo. Ahí lo tenía descargado ya. Cuando pueda, ¿eh? Bueno, sigo leyendo. Dice, es verdad que la carencia de profesionales especializados en nuevas tecnologías es una constante mundial. O sea, se hacen falta en todo el mundo. No solo aquí. Por eso piden de todos lados gente especialista en tecnología. De la información y la comunicación. Este lo instalé y no pude... No pude usarlo, no sé por qué. Lo voy ahora. Dice, no puede ser de otra manera en un universo en el que cada día amanece con nuevos descubrimientos, innovación, aplicación, en un universo en el que la obsolescencia no tiene que programarse. Simplemente ocurre relegar una tecnología a otra en cuestión de segundos. ¿Qué significa obsolescencia? Como a 3x antiguo, ¿no? Eso es. Todo se hace viejo rápidamente. Una tecnología crece, nace, crece y muere rápidamente. Por ejemplo, los CDs, los DVDs, luego los Blu-ray, luego la cinta, bueno. Dice, pero también es verdad que la economía mundial se automatiza a ritmo insospechado. Se necesitan trabajos descualificados para abordar la digitalización que amenaza con destruir muchos de los empleos existentes y, por suerte, anuncia la creación de otros nuevos. En concreto, 1,25 millones de trabajos en España de aquí a 2022. 5 años, 1,25 millones de trabajos. ¿Quién lo va a coger? Que sepa. Que estudie. Que no estudie y no sepa, pues no lo va a coger. El departamento de estudios de la empresa de trabajo temporal ha llegado a esta conclusión calculando varios fenómenos que tendrán lugar con el devenir de la automatización. El crecimiento del empleo es TEN, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Negar las matemáticas es cometer un error, porque es la base de la ingeniería, la tecnología y la ciencia. Que a su vez provocará más actividad económica a su alrededor. No hay suerte de que hay gente que se puede dedicar a la tecnología sin tener ni idea de matemática. Va a ver trabajo. Si sabes algo, pues si vas en matemática mejor. Servicios locales, un 73%. Dice, mayor demanda de servicios locales de los trabajadores tecnológicos. Son un 63% más productivos y, por tanto, con mayores salarios. ¿Por qué un trabajador tecnológico es un 63% más productivo? ¿Qué otro que no? Porque le está más cualificación. Tiene más cualificación. Usa mejor los medios que tiene y es más productivo siempre. Siempre. Lo que creará empleos indirectos e inducidos adicionales. O sea, aparte del empleo técnico, pues hace falta gente alrededor. O sea, un ingeniero le hace falta gente alrededor que le haga las cosas. A páginas web, que haga no sé qué, que meta datos en la base de datos. Tú necesitas gente alrededor. 390.000 puestos estén, 168.000 indirectos y 689.000 inducidos. ¿Qué quiere decir inducidos? Es indirectos. ¿Que los puestos de trabajo no son como para ellos directos? Que no son para ellos directos. No son directos. Va a haber 390.000 puestos para gente de alta cualificación. Esa gente tiene que contratar gente indirectos. Bueno, indirectos puede ser que yo trabajo en un sitio y yo necesito, pues, alguien que me lleve las cosas. Un transportista. Necesito electricidad. Necesito internet. Necesito esto. Esas son empresas que se crean alrededor. E inducidos en más alrededor todavía. Es decir, yo tengo que ir a comer un sitio. Yo tengo que llevar a mis niños a la guardería. Tengo que llevar todo inducido porque hay gente que tiene muy buena cualificación que hacen que se creer tejido productivo. La gente que no tiene gran cualificación hace un tejido productivo más débil. Gente que tiene alta cualificación. Que hay una ciudad y alrededor un montón de servicios que se nutren de ellos. ¿Vale? ¿Cuál es la industria? ¿Sí? La industria que más preponderante en España. ¿De qué comemos nosotros? En España. De más que nada. De... Creo, no estoy seguro. Tú hablas. De la... Como de la gastronomía. O sea, de... Del turismo en general. Del turismo también. ¿Mhm? O sea, y de... Lo que cultivamos. Sí, pero menos. Agricultura menos, pero vivimos del turismo. Pero que vamos, tampoco tenemos mucho turismo. Vete a estepones. En invierno, ya verás. No, que no hay que decir, ya tenía el puerto. Estoy salvado. Para ello hay que estar prevado. Y lo primero que hay que hacer es corregir lo antes posible el actual descenso de titulados STEM. Bien, en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Cada vez sale menos gente. Según el autor del informe, el crecimiento de la demanda de ingeniería industrial, por ejemplo, es de dos dígitos, año a año. Son profesionales con paro cero y que debido a harta necesidad por parte de las empresas van a plantearse su horizonte laboral a nivel global. No solo en España. Yo estoy diciendo que estudié y que sigáis estudiando. Está aquí, no está por aquí, ¿no? Buenos días. Voy a probar esto, ¿vale? Antes de terminar la noticia. New project. New project. ¿Cómo era esto? New project. Gente y project. ¿Dónde estaban los proyectos de consolas? Serios de Jarbole. ¿Qué es lo que está pasando? No recuerdo yo. No recuerdo yo. Console aplicative. Go. Next. S++. Project Titer. Proyecto de prueba. Se va a guardar en DS++. Compilador GNUCC. Y ahora le doy al main. Esto es lo que quería ver. Build. Build and run. Aquí es F9. De build control F1. Entonces me fastidia. Le tengo que dar aquí. Vale. no vale aquí en vez de poner printf se pone cout cout y lo que tu quieras poner vamos a poner aquí cout introduce un número en l es fin de línea en line para que meta un intro y ahora era cin si me acuerdo como era in n cin n no me acuerdo como era en serio puede tirar cicle cial cial anda que chulo cain nombre vale y luego que ponía cain punto y coma ya está y ahora lo voy a imprimir cout el número que has introducido es n en line se lo tragará o no tú te vas a caer un poco olé pues eso es lo que quería hacer en el primer vídeo esto lo podí copiar ahora para saber la nueva manera de meter datos lo voy a hacer con esto porque por cambiar por ver nuevas herramientas a mi no me gusta trabajar siempre con lo mismo si voy cambiando mejor Gracias.